Amigos, amigos boxeadores, quiero decirles algo sobre la aplicación TikTok. Yo no hago TikTok porque quiero estar haciendo cositas que hacen los niños o cosas así. Tienen que entender que ustedes, como boxeadores, son una marca, ya son un negocio que está generando dinero. Y su valor, como cualquier marca del mundo, es cuánta gente conoce tu marca, qué tan buena es tu marca. Entonces, si te pones a pensar, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, todas estas aplicaciones tienen miles y miles y millones de personas que se la pasan todo el día ahí. Y entonces, tú como marca, lo que tienes que hacer es la mayor cantidad posible de publicaciones en todas estas plataformas para que tu marca sea más reconocida. Entre más reconocida es tu marca, más valor tiene, más puedes vender. Por lo tanto, mi consejo para todos ustedes es que si eres boxeador, y aun si no eres boxeador, es importante saber que tenemos oportunidades en el internet increíbles. Gracias a que toda la gente está ahí. Ahora, sí, mucha gente usa las plataformas para enseñar sus abdominales, sus carros, sus chichis, sus nalgas. Y los niños en TikTok, con sus bailes y todas esas cosas. Pero tú, como boxeador, como persona que quieres generar dinero con tu trabajo, especialmente porque los boxeadores estamos en un sistema diseñado para usar y abusar del peleador. El único tiempo que un boxeador gana dinero es cuando pelea. Pero, ¿qué pasa en medio? Nada. ¿Qué pasa si vas a pelear y se cancela la pelea? No ganas dinero. Por lo tanto, tienes que ponerte las pilas hoy mismo y decir, ok, yo soy una marca. ¿Qué tengo que hacer para que mi marca sea más reconocida? La mejor forma, la forma más barata, la forma más rápida y más segura de hacerlo es estando en todas las plataformas posibles donde toda la atención del mundo está ahí. Entonces, te invito a tener la mayor cantidad de plataformas posibles. Las mejores ahorita, las que más atención tienen son Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube. Yo sé, no hay tiempo para eso, pero la verdad sí, si te dedicas a crecer tu negocio, si te dedicas el tiempo que estás en las redes sociales, en vez de criticar personas, en vez de estar viendo, dando mensajitos a las chicas, o en vez de estar mandando mensajes de odio, o lo que sea, dedica ese tiempo a decir, ¿qué puedo hacer para que mi marca sea mejor? Simplemente un consejo para todos ustedes que se preguntan, ¿por qué insisto en TikTok? ¿Por qué insisto en sacar tantas cosas? Es por eso mismo, porque yo quiero que mi marca sea más reconocida y más reconocida. Al igual ustedes, recuerden amigos, tienen, muchos de ustedes tienen miles, cien mil seguidores, algunos de ustedes, y no están haciendo nada con ello. En el mundo del negocio, eso se llama leads, no sé cómo se dice en español, pero tienes cien mil leads ahí, que ellos oprimieron. Yo quiero seguir a esta persona. Eso es de mucho valor, si sabes utilizarlo. Así que, por favor, te invito a que investigues, a que sepas cómo puedes ser más reconocible en las redes sociales. Porque, como pudieron ver, en la pelea de Logan Paul y KSI, estos youtuberos, gracias al poder que tienen en las redes sociales, pudieron estar en una cartelera arriba de los boxeadores de de veras. Ahora imagínense si un boxeador de veras tuviera ese jale que tienen estos youtuberos. Así que, no se queden atrás, amigos, porque es ahora o nunca. Después va a ser muy, muy tarde.